Música Ok Les invito para que abran sus Biblias En el libro de Joel Capítulo 2 versículo 21 Y leemos hasta el 30 Repito Joel capítulo 2 Versículo 21 al 30 Dice así Tierra no temas Aunque haya subido Trump Ok Y siga maduro en el poder en Venezuela Tierra no temas Alégrate y gózate Porque Jehová hará grandes cosas Animales del campo no temáis Porque los pastos del desierto reverdecerán Porque los árboles llevarán su fruto La higuera y la vid darán sus frutos Vosotros también hijos de Sion Alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios Porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo Y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía Como al principio Las heras se llenarán de trigo Y los lagares rebosarán de vino y aceite Y os restituiré los años que comió la oruga El saltón, el revoltón y la langosta Mi gran ejército que envié contra vosotros Comeréis hasta saciaros Y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios El cual hizo maravillas con vosotros Y nunca jamás será mi pueblo avergonzado Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo Y que yo soy Jehová vuestro Dios Y no hay otro Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado Después de esto Derramaré mi espíritu sobre toda carne Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas Vuestros ancianos soñarán sueños Y vuestros jóvenes verán visiones Y también sobre los siervos y las siervas Derramaré mi espíritu de aquellos días Y daré prodigios en el cielo Y en la tierra sangre y fuego Y columnas de humo Poderosa palabra no Solo predicar de ahí sería una bendición Pero es solamente la apertura Para lo que Dios quiere darnos hoy Levanta tu mano y comienza a pedir una bendición Abre tu boca con autoridad Y pide lo que tú estás esperando Que Dios haga contigo Oishia Rabakanda Comienza a hacer tu demanda espiritual Abre tu boca con autoridad No los escucho orar Si yo no los escucho Que estoy aquí a cinco metros de ustedes No sé si llega hasta el cielo esa oración Onda Rabashia Rabakata Rabasocatara Rabashia Onda Rabasara Rabakata Rabashia Raba Oh Espíritu de Dios Tomamos esta palabra profética Que tiene cumplimiento para nuestros días Que es la gran promesa De la venida y del Señorío Del Espíritu Santo sobre la iglesia Trae tu gracia y tu gloria esta mañana Permite que tu bendición llene nuestras vidas Y que tu palabra pueda ser restauradora Para nuestro ser Para nuestros hogares Para los propósitos espirituales Que tienes con nosotros Y con todas nuestras generaciones Bendícenos hoy Abre los cielos Levanta tu mano Dile Señor bendice mi vida Comienza a orar Dile Espíritu Santo Quiero un toque tuyo Quiero una bendición tuya Para este día Quiero una bendición especial Gracias Espíritu Santo Disponemos nuestro corazón Disponemos nuestro corazón Para recibir La palabra que será implantada en Él Y llenará nuestra vida de fe Gracias Padre Pueden tomar asiento Ok Este mero pasaje Que acabamos de leer Sirve para Solo estudiarlo Sería un gran mensaje Profético Pero el tema de hoy Lleva por título Diga conmigo Vuestros huesos Dígalo Vuestros huesos Reverdecerán como la hierba Yo creo que todos hemos visto El proceso de la hierba En el cambio de clima No La hierba es de las cosas Que se demora para morirse Se demora para secarse Le cae nieve Estos días que cayó nieve O terminando el año Cayó nieve ¿No? Y volví Se arregló un poco el clima Y la 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 Hierba de mi casa Estaba todavía Perdosa Pero me imagino que ya Con estos que está cayendo Va a volver a A tener el último embrionazo Y se va a secar Y todos vemos Los que tenemos casa Vemos Cuando comienza la primavera Esa hierba Y el reto nuestro es Volver a levantarla ¿No? Y ya por allá Uno para los meses De mayo Junio Ya la vemos Verdocita No está contento La hierba tiene la capacidad De reverdecer Una y otra vez Pues ese es el mensaje Que Dios tiene para ti hoy Tú vas a reverdecer Y el mejor tiempo Para ti aún no ha venido Dios va a restaurar Aquello que tú has perdido Y aquello en lo cual Has aparentemente fracasado Dios va a levantar Yo estoy diciendo Algo poderoso Y usted parece Que no lo entiende Dios va a hacer Algo grande Con tu vida Dios quiere que tú Reverdezcas Estamos cruzando Y creo que ese sentir Espiritual Lo tenemos todos Estamos cruzando Como una línea Limítrofe En los tiempos proféticos Hay un cambio En los aires Estamos dejando Un periodo Hablo de la iglesia cristiana Estamos dejando Un periodo De apostasía De lujos Multitudinarios De hombres De negocios Predicando a Jesús Sin espíritu Y estamos entrando Al gobierno Del espíritu De Dios Sobre la iglesia Es lo que se ve venir Y es lo que acabamos De recibir en Panamá Quiero aclarar Que vienen tiempos De juicios Que derribarán A muchos Y levantarán A otros Está oyendo Lo que el espíritu Dice Viene un tiempo De juicio fuerte Donde muchos Tendrán que caer Por desobedientes Y otros Que han sufrido El oprobio Serán levantados Por fieles Vienen tiempos En que la manifestación Y el gobierno Del espíritu santo Dará a los fieles Aquello que los motivadores No le dieron A los ilusos En sus conferencias cristianas ¿Alguien está entendiendo eso? O se lo repito Vienen tiempos Donde el espíritu santo Va a darle A los fieles Creyentes Lo que los motivadores Evangélicos No dieron En sus conferencias Porque se cansaron De prometer El oro Y el moro Y la gente Seguía de mal En peor Esperando promesas Que nunca llegaron Vienen tiempos En que el espíritu santo Va a enseñar Cómo trabaja Dios A través de la fe Y la sencillez De la gente Vienen tiempos Donde los tristes Los angustiados Los afligidos Encontrarán consuelo A través de la obra Del espíritu santo ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto dicen amén? Ok Miren lo que dice Ezequiel 17 24 Sabrán todos los árboles Del campo Que yo Jehová Abatí al árbol Sublime Levanté El árbol Bajo Hice secar El árbol Verde E hice reverdecer El árbol Seco Yo Jehová Lo he dicho Y lo haré Es decir Viene un cambio Diga conmigo Viene un cambio Diga viene un cambio O sea Los que han estado arriba En su propia fuerza Estarán abajo Por la fuerza de Dios Y los que han estado abajo Por la fuerza del diablo Serán puestos arriba Por la fuerza del espíritu Vienen tiempos proféticos Donde los que han sido Considerados como fracasados Pequeños Inútiles Serán conducidos A grandes logros Y a grandes conquistas Vienen tiempos En que pecadores Arrepentidos Van a superar A muchos religiosos Que parecen No matar una mosca Vienen tiempos Donde los sedientos Del verdadero evangelio Serán saciados De él Los hambrientos De una gloria espiritual La van a tener Los deseosos De poder sobrenatural Verán lo que nunca Han visto Y siempre desearon ver Viene una unción Del Espíritu Santo Que va a hacer reverdecer Aquello que en ti Se ha secado Aquello que crees Que ya no se puede Dios lo va a reverdecer Aquellos que crees Que ya se perdió Dios lo va a reverdecer Aquello que crees Que ya no tiene ilusión Dios lo va a reverdecer Aquello que tú crees Que no tiene salida Dios lo va a hacer reverdecer Está diciendo El Espíritu de Dios Para tu vida Vienen tiempos Donde los árboles secos Y sin vida Reverdecerán Por el poder Y la presencia Del Espíritu Santo En ellos Escúchame Si tú Has visto Cómo se te ha secado Algo Algo en tu vida O tal vez tus sueños O negocios O asuntos Que empezaste Y no pudiste terminar Este es el tiempo De tu resurgimiento Y este mensaje Para ti Este mensaje Para ti Dios te lo envía A ti De una forma personal Hagamos una pregunta Aquí Dios está tomando En comparación Los árboles Que se secan Una pregunta Así técnica No espiritual ¿Por qué se secan Algunas áreas De nuestra vida? A ver Levanten la mano Los que han visto Que algo Se les ha secado Pues está hablando De algo que le ha secado Se le puede secar Su hogar Se le puede secar Sus negocios Se le puede secar Su vida espiritual Se le puede secar La relación con sus hijos Se puede secar Hasta su cuerpo Le puede secar ¿Por qué se secan Áreas de nuestra vida? Vamos a hacer La comparación Con los árboles ¿Les parece bien? Ok ¿Si estamos bien o no? Ok Un árbol se seca Por diversas razones Estamos hablando De términos técnicos La primera posibilidad Por la que un árbol Se puede secar Es porque fue plantado En el lugar equivocado Y en el clima equivocado Un árbol puede ser Muy buena su semilla Puede tener todo Para dar buen fruto Pero póngalo En el lugar equivocado En el clima equivocado Y no da Y no da Sino lástima Segundo Un árbol se seca Por los rigores Del medio ambiente Un exceso de sol Exceso de viento Exceso de nieve Toma un árbol Y lo seca Un árbol se seca Porque hay plagas E insectos Que la devoran ¿Todos han visto esto? ¿Han visto en las maticas? Las plagas Vienen y las acaban Otras plantas Se secan Porque hay hongos Que las afectan Crecen al lado Y las acaban Y una de las razones Más comunes Por la que un árbol Se seca Es por falta de cuidado No lo cuidan bien Y el arbolito Que un día dio Deja de dar Así como ocurre Con los árboles Estamos todos enchufados Todos tensos Allí como Tranquilo Diga que está a su lado Tranquilo Estamos en familia Dígale El papá nos está hablando Nos está edificando Dígale Ok Así como ocurre Con las plantas Así pueden secarse Muchas áreas De nuestra vida Y ocurre Por los mismos factores Vamos a hacer una comparación De esos factores Que secan un árbol Con los factores Que secan tu vida Ok Muchas veces Nos secamos Por las circunstancias Difíciles De la vida Vienen tiempos Duros Tiempos difíciles Que parece Que no se detienen Es cierto Que todos Enfrentamos Momentos difíciles Y nos levantamos Pero cuando ese momento Sigue Y sigue Y sigue Y golpean por aquí Y golpean por allá Y viene un viento Y viene otro viento Y cae otra nueve Y otro aguacero Y otro problema Terminamos Perdiendo el verdón Otras veces Nos secamos Por Todos estos Como decíamos ahora Los insectos Que devoran Que es una muestra De lo que los demonios Y Satanás Quiere hacer Satanás envía Sus insectos espirituales Es decir Sus demonios Para que vayan secando Tu vida Para que te vayan Menguando Para que te bloqueen Y sin tú darte cuenta Comienzas a perder La gloria Que Dios ha determinado Para ti Decíamos que también Se secan Los árboles Por los hongos Los hongos Son una tipología De la gente Que está plantada Cerca de ti A veces te secas Porque estás rodeado De gente seca Y te toca bregar A conseguir Tu unción Y dársela A otro Que no hace nada Por ti Tú bregando A bajar gloria Para sostenerte Y otro parásito Llevándoselo Por eso tienes Que rodearte Bien Saber Quien está A tu lado Porque tu gloria Tiene que impactar Primero tu vida Y como ocurre Con los árboles Que se secan Por el descuido También pasa Con nuestra vida Descuidamos Las áreas Más importantes De nuestra vida Y eso nos lleva A secarnos Una familia Se seca Porque no se cuida La vida espiritual Se seca Porque no se cuida Las finanzas Se secan Porque no se cuidan Una relación Con un amigo Se seca Porque no se cuida Mi relación Mi relación Mi relación con Dios Se seca Porque no la cuido Si no cuida Se va a secar Estamos chupados Miremos un poco Algunas áreas Que suelen secarse Y es donde el Espíritu Quiere llevarnos hoy Comencemos Por lo primero Los amores Que se secan Diga que está A su lado Agarre de duro Aclaro que mi objetivo Con este mensaje No es hacerte daño Sino comunicarte La palabra Que Dios tiene Para ti Es que aquello Que se ha secado Dios lo va a hacer Reverdecer ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto dicen amén? Denle un aplauso al Señor Dios va a hacer Que reverdezca Aquello Que tú no pudiste Mantener El amor De muchas parejas Se seca Hay a muchos Que se les ve La resequedad Por encima No se cogen Una mano No se tocan Un dedo No se dice Una palabra bonita Como dije yo Cuando llegué Aquí a Toronto Comencé a ver Las parejas Y yo decía Parecían un par De primos Primos lejanos Porque el amor Se puede secar Una pareja Se promete Estar juntos Hasta que la muerte Los separe Así dicen Ante el pastor O con los que eran Católicos Ante el cura Hasta que la muerte Los separe Y efectivamente Ellos dicen Ya el amor Se murió Estamos separados Y aunque siguen Bien vivos El amor Parece muerto Ellos interpretan Que el amor Se murió Y terminan Viviendo juntos No por el amor Que se profesaron Sino por la costumbre Que les hace Necesitar al otro Para subsistir Pero el amor Dice la Biblia Yo creo más En la Biblia Que en lo que Diga el hombre La Biblia Dice que el amor Nunca deja de ser O sea Se puede morir Lo que sea El amor No se muere Ahora Si se seca El amor Es como una plantica Que tú siembras Y debes sembrarla En la tierra Adecuada Hay muchas planticas De amor Que se sembraron En el corazón Equivocado Y por eso Se ha secado Hablo primero Con los jóvenes Con los niños Jóvenes La Biblia dice Que sobre toda cosa Guardada Guarda tu corazón Ten cuidado Donde siembras La semilla del amor Porque puedes Sembrarla En el huerto Equivocado Y se va a secar Porque aunque tú No lo creas El amor No es solo pasión Besos Y salgamos a pasear El amor También implica Tiempos de nevadas Tiempos de vientos Impetuosos Tiempos difíciles Tiempos en que No sabemos Para donde vamos Nosotros Menos a donde Vamos a llevar A otro Y en esos Tiempos difíciles Sabe que es lo que Permite que ese amor Se mantenga Que fue sembrada En la tierra adecuada Que hay un propósito Divino en mi relación Con esa persona Los que no se han casado Tengan cuidado Con esa decisión Es más importante Que muchas decisiones De la vida Y después de entregarte A Cristo Es la segunda decisión Más importante En la vida del hombre Pero eso es para los Que están solteros Para el que ya sembró Le toca Agarrar el asadón Soquear la raíz Echarle abono Echarle agua Y podar de vez en cuando Y hacer lo que hizo Papá Naún Con un árbol de mango Que tenía en la casa Compró una casa en Panamá Y había un árbol seco De mango Que no daba Y no tristeza Le dijeron Papá Naún Tumbe ese árbol Y él dijo ¿Por qué lo voy a tumbar? Yo voy a que Voy a orar Para que Dios me dé fruto De ese árbol Le puso las manos Te ordeno que dé fruto Para mí Dice papá He comido más Mango más rico De ese árbol Todos los que he querido Porque diga conmigo Dios puede levantar Y restaurar Aquello que se ha secado Diga conmigo Dios puede restaurar Lo que se ha secado Dígalo conmigo Dios va a restaurar El árbol que se ha secado Jesús habló De las pequeñas zorras Que dañan la cosecha Esos pequeños animalitos Que usted no los percibe Dice no son nada Una hormiga ¿Qué va a ser una hormiga? Si una hormiga Hasta me cuesta trabajo Verla para matarla Pero esas pequeñas zorritas Comienzan a comer hojitas Y una zorrita Trae más zorritas Donde encuentran Una hojita buena Esa se va Y viene una hilera De hormigas Dice no hacen nada No Toman Y comienzan a comer hojita Y comienzan A usted ver el caminito Uno sube allá Otro para acá Las zorras pequeñas Terminan dañando La cosecha Esas pequeñas heridas De amor Aplazadas Guardadas Guardadas Mal manejadas Hacen un trabajo Silencioso En el lugar Donde se sembró La semilla En tu corazón Callar Es sabio Pero hay que saber Qué callar Y hasta cuándo Callar Porque si no hablas Te vas a llenar De amargura Y en vez de salir Un enojo Va a salir un pus La amargura La amargura Es el pus Del alma El pus De lo que dejaste Sembrado Y no sacaste Y terminas Dañando tu corazón Y comienzas A aprender A vivir Con tu amargura Y vivir Con amargura Es darle permiso Al amor Para que se vaya Y se seque El árbol Que tú has sembrado No noto Muchos amenes Allí Noto como confusión En el auditorio Esas zorras Pequeñas Hacen un trabajo Silencioso Pero efectivo Si de dañarse Trata El amor Requiere Demasiado Cuidado El amor Requiere Mantenerse Protegido Esa labor De las zorras Pequeñas Usted no la nota En la cotidianidad Usted no la nota En medio De las responsabilidades Diarias Y sobre todo En que tú vas Estableciendo Distracciones Que tener un respiro Es decir Me hiciste enojar Estoy bravo Brava Pero hagamos algo Piensas tú No se lo dice A la otra persona Vámonos de vacaciones Nos vamos Todos para México Montemos en el avión La pasamos riquísimo Pero usted se va Con su amargura Vuelve con su amargura Sin contar Que todo el tiempo En México Su amargura Va a hacer que usted Vea lo que le rodea Con los ojos De la amargura Que lleva Dedito así Y se vuelve Para acá Y la amargura Regresa Alimentada Y entonces ¿Qué tenemos? Que lo que hice Por distraerme No me sanó Para nada Sigue todavía El pus Creciendo Nosotros Solemos Distraernos Para aplazar Las cosas Que no se pueden Aplazar Uno debe Distraerse Para mantener La ruta De su vida Para oxigenar Su familia Pero no Para reemplazar Los asuntos Que hay que tocar Con decisión Y con firmeza Hay mucho silencio En el auditorio Por esos aplazamientos De lo que no se debe Aplazar El amor Se va secando Pero lo importante Aquí no es eso Lo importante Es que tú sepas Que el amor Puede reverdecer Y te quiero decir más No solo el amor Puede reverdecer En una pareja Sino que lo más bello Es que la voluntad De Dios Es que el amor De una pareja Reverdezca Eso es lo que Dios quiere Dios no necesita Soluciones rápidas Ni soluciones facilistas Dios necesita Enfrentar los problemas Porque Él dice Yo soy Dios De toda carne Habrá algo difícil Para mí Él te está diciendo Será difícil Para mí Restaurar tu hogar Será difícil Para mí Restaurar el amor Por tu mujer Será difícil Para mí Restaurar el amor Por tu esposo Será difícil Para mí Volver a ponerlos En un nivel Donde el amor De ustedes Les dé realización Pues Dios dice No, no hay nada Imposible para mí Díganle que está a su lado El amor puede reverdecer Ahora, ¿cómo vuelve? ¿Cómo reverdece el amor? Yo sé que hay tácticas humanas Mándale flores ¿Cómo es que dice el disco? Llévala al cine ¿Cómo dice? Arregla la casa Arregla la casa con ella Es que le cambiaron La versión ahora Láva la losa con ella Llévala la comida A la cama Ok Esas son tácticas humanas Que pueden aliviar un poco El sentido del amor Son necesarios Pero eso no es atacar La raíz del problema Y a usted le va a parecer raro Pero para nosotros los creyentes ¿Cuántos quieren que el amor Por su esposa Su esposo Se mantenga verdoso Y lleno de fruto? Ok Requiere del Espíritu Santo Solo cuando tú decides Acudir a una relación estrecha Con el Espíritu Santo El mismo que trabaja En tu corazón Trabajará en tu cónyuge El mismo que te sana A ti sana a la otra persona El mismo que te da razones Para volver a creer Se las dará a la otra persona El mismo que te enseñará A pedir perdón Le enseñará al otro a darlo Y ese mismo que le enseñó A darle perdón al otro Le enseñará a pedir perdón Y a ti te enseñará a darlo Hará un trabajo conjunto Aunque usted no lo crea Y le parezca religioso Lo que le digo La presencia del Espíritu Santo En el corazón de un hombre Puede hacer que vuelva a reconocer La belleza de su mujer Porque la belleza es Relativa y conceptual Un hombre ve a una mujer Y dice que belleza Y otro dice tan fea Al que le gustan las gordas Dice Ese barril Y en cambio el otro dice Uy que gordita El otro dice Uy que a mi me gustan las flacas Ruñendo hueso Mijo Los gustos van así Y Dios nos hizo así Dios nos hizo Lo hizo para que nosotros Los feos nos pudiéramos casar Para que otro viendo Lo que cree ver Se encarte con uno Por eso hay una edad Por allá 13, 14, 15 Donde nos comenzamos a embarnecer Y a ponernos como medio bonitos O si usted quiere decir Un poquito menos feos Para que otro Pueda ver lo que quiere ver En nosotros Y se encarte Ok No digamos encarte Digamos Pueda casarse Volvernos al Espíritu Santo Escuche esto Escuche esto Que Dios está hablando Volverte al Espíritu Santo Esposa, mujer Hará que dejes de ser apática Y fría en la pasión Y va a revivir la pasión Por tu marido Disponernos a una vida espiritual Más dinámica Más constante Más madura Hará que esa familia A punto de fracaso O tal vez en medio Del mismo fracaso ya Reverdezca por la gracia Y el amor de Dios Porque la voluntad de Dios Es que toda familia Sea feliz Y yo declaro En esta mañana Que Dios va a desarrollar En cada hogar Un espíritu de perdón Un espíritu de misericordia Un espíritu de comprensión Y un espíritu Que a través del poder de Dios Va a reavivar el amor Como nunca lo ha tenido Que van a arder Y lo digo textualmente En pasión Y los propósitos Que los llevó a emprender El sueño de familia Van a volver Cargados de fe Cargados de espiritualidad Cargados de poder espiritual Y Dios va a hacer No solo Que tú permanezcas casado Dios va a hacer Es que tú seas feliz Y hagas feliz A otra persona Alguien dígame Dale un aplauso al Señor Va a reverdecer Tu familia Me gusta lo que dice Cantares 2.10 Allí está Dice Oiga lo que dice esto Esto para los que creen Que Dios Es un santurrón Así todo religioso Libro del cantar De los cantares Mi amado Habló Y me dijo Levántate Oh amiga mía Hermosa mía Y ven Note que ahí Hay dos características Del buen reconocimiento Del amor De la otra persona Amistad Y belleza Cuando falle La amistad En tu relación De pareja Algo está secándose Hermosa mía Cuando dejes De ver Bello Hasta el acordeoncito Que antes era un violín Es porque el amor Se está secando Porque la pasión No despierta Por tener un violín Al lado Sino por tener Un corazón enamorado Yo adentro ¿Alguien está entendiendo Eso? Note lo que dice Once Porque he aquí Y esta es la palabra De Dios para ti Para tu familia He aquí Ha pasado el invierno Se ha mudado La lluvia Se fue Se han mostrado Las flores En la tierra El tiempo De la canción Ha venido Y en nuestro país Se ha oído La voz De la tórtola La higuera Ha echado sus higos Las vides Encierne Dieron olor Levántate Oh amiga mía Hermosa mía Y ven Y eso es lo que Dios Te dice Viene el tiempo Para restaurar el amor Viene el tiempo Para los nuevos frutos Viene el tiempo Para las mejores flores El mejor olor La mayor bendición Dios va a enamorarte De tu esposo De tu esposa Y tendrás un hogar feliz Para que tus hijos Puedan imitar la fe Que tú estás predicándole Alguien dígame Amén Den un aplauso al Señor Yo lo declaro En el nombre de Jesús Ok Me tomo uno Gracias Pero si el amor En familia Se seca Hay otras áreas Que también se secan Cuando uno mira En el lente Del espíritu Y hasta con el lente Administrativo Uno puede darse cuenta Que hay vidas Financieramente secas Hay gente Que apenas Si subsisten Las finanzas ¿Cómo vas? Ahí vamos Como pobre Como pobre Nada nos falta Eso es para decir Esto arrancado Esa no es la voluntad De Dios Dios te puede permitir Pasar por todas Las circunstancias De la vida Y a todos nos mete Por todas las circunstancias Yo he contado Que a mí Aquí en Canadá Aquí en Canadá Me tocó ir Echarle un día Gasolina al carro Y tenía dos dólares Pero era O paso la pena O me quedo varado Eché dos dólares No tengo más ¿A cuántos les ha pasado Situaciones así? Muy poco Los demás son potentados Aquí Traten de ofrendarnos A los débiles Sin necesidad La vida financiera De muchas personas Puede catalogarse Como vidas secas Pueden trabajar Arduamente Limitarse en todo Ser emprendedores Pero parecen vivir En un ciclo repetitivo De escasez Y de insuficiencia Siempre Pasa un año Pasa otro año Por ahí les viene Un golpe de suerte Recibí una herencia De una tía loca Que murió Oh aleluya Estoy bendecido A los seis meses La misma cosa La misma escasez El mismo problema Por allá A los dos años Pastor Me conseguí un trabajo Gloria Dios Y usted lo ve En tres meses Sigue viviendo igual Ganan más Pero viven igual Porque el problema No está en el poder adquisitivo Sino que tus finanzas Están secas Quiero aclararte Que es muy posible Como hijos de Dios Pasar por circunstancias De escasez Todos podemos pasar Y hemos pasado por ello ¿Cuántos dicen? Muchas veces Dios permite circunstancias De escasez Por formación Porque hay cosas Que no las vamos a aprender Con el Pastor Rubén Predicando a del frente Sino que necesitamos Vivirlas Otras veces Pasamos Tiempo de escasez Como parte de tiempo De acondicionamiento O de expansión Es decir Tú eres sabio Y dices No voy a vivir En una casa Que pago 3 mil dólares Voy a vivirme A un basement Que pago 800 Porque voy a expandirme Porque estoy ahorrando Para conseguir una casa Porque me estoy limitando Porque estoy haciendo eso Y entonces Tú vives en escasez Porque estás planeando ¿Estamos de acuerdo? Hay otros que no planean No, eso que el Señor Nos ayude Meta Hacia esa casa Que Dios nos respalda Despacio y responsable Diga esta Despacio Despacio No seas irresponsable O a veces Vivimos tiempo De escasez Como parte De tiempos De crisis Sobre todo Porque el diablo Se ensaña Con los hijos De Dios Y el diablo El diablo Prefiere robarte A ti Al diablo No le importa Darle a un borrachín Con tal de quitarte A ti Porque el dinero En la mano Del borracho Le destruye La familia Hace que ese borracho Siga Bebiendo Acabe con su familia Maltrate a su hijo Y le deje grabada En la mente Que la vida No vale nada Para que ese niño Después salga A golpear a otra mujer Como hacen con la de él Pero el diablo Si le da temor Y pavor Que tú tengas provisión Porque tu provisión Va a establecer Una familia sólida Va a levantar Una generación Que pueda buscar La excelencia Entonces el diablo Se ensaña A través de los devoradores Para robarte Lo que tú produces Eso está en la Biblia Pero una cosa Es pasar por tiempo De escasez Otra cosa Es convertir la escasez En una forma de vida Una forma Que aprendemos Que aceptamos Y que la asumimos Como forma de subsistencia Y no circunstancial Es decir Tu pobreza Puede ser circunstancial Pero no puede ser Una forma de vida No fue para eso Que Dios te diseño Y yo sé que los hispanos Sacamos un montón De dichos particulares Nosotros Yo soy un avión Yo ahí nunca me falta Yo soy muy vivo Porque la malicia indígena Lo del indígena Te lo creo Se te nota Pero lo de la malicia No te funciona bien Sería más malicia Yo entender Que mi condición humana Me puede limitar La bendición de fe Que Dios quiere traer Para mi vida Y renunciar A mi malicia indígena Y renunciar A mi cultura Y a mi forma de ver Las finanzas Y a mi forma de ver El trabajo Y asumir El formato de Dios Podría cambiar mi vida Y mis generaciones Quien vive una vida seca En términos de finanzas Asume la deuda Como un estilo de vida No como un reto Para superar ¿Alguien está oyendo Lo que el escrito Le está diciendo? Muy poco Muy poco A ver Un, dos, tres, cuatro Sonido Probando Probando y pruebo el café Escúcheme Muchos asumen la deuda Como una forma de vida Y usted no puede Vivir endeudado Usted puede pasar Por tiempos de endeudamiento Todos hemos pasado Y pasamos por ese tipo De circunstancias Claro que sí Pero no es una forma de vida Usted no puede seguir Gastándose Lo que todavía no tiene Y si lo hizo Pídele a Dios Que lo saque de ahí Porque eso determina Que usted está seco Financieramente Que usted está trabajando Hoy para pagar Un televisor Que ya ni siquiera Le gusta Porque quiere uno nuevo Y todavía tiene Que pagar el viejo Pagando lo que ya se comió Y ya sabe Para donde se fue Muy triste Cuando el objetivo Del dinero Es tener Para comprar Lo que yo quiero Y usted tener Que sacar la cuota Para pagar Lo que ya no quiere Porque ese televisor Ya no te gusta Ya quieres el 4K Es que llaman Y te sientes miserable Porque no tienes El 4K Y el Señor Me ha dejado Nunca esperé Que me hicieras esto Y Jesús le dice No, usted lo que ha esperado Es que yo le sostenga Su responsabilidad Si hubiera esperado Para comprar Se de televisor Esa panela De 42 pulgadas En su tiempo Yo le hubiera dado Para el otro Pero como usted se puso Siga pagando Lo que ya no quiere La deuda puede ser Un recurso momentáneo Que debe ser Controlado Y limitado Lo manejado En libertad Quien vive En sequía financiera Cambia la productividad ¿Sabe por qué? Por los sueños Como no produzco Sueño Como no produzco Dinero Un nuevo sueño Una nueva visión Un nuevo proyecto Voy a hacer aquello Recibí del Señor Leí en un libro Por allá me contaron Despacio En vez de hacer hablar Bobadas Produzca Que con sueños No se pagan rentas Que con sueños No se compra carros Que con sueños No se levantan hijos Alguien dígame Ahora A la gente que le gusta Soñar y no producir Le gusta mucho la fe Porque la fe Le reemplaza el trabajo Es más fácil Y más cómodo Decir que tengo fe Que trabajar Porque los cristianos Asumimos eso ¿No? Yo vivo por fe ¿Qué era una persona Que vivía por fe En la iglesia evangélica? Un vago que no trabajaba Se mantenía en la iglesia Limpiando las bancas Y chismoseando Yo vivo por fe No, usted no vive por fe Usted vegeta Por sinvergüenza Usted debió tener un pastor Que lo mande a trabajar Alguien dígame Y esos que viven por fe Vaya dígale Que le lave del carro A usted A ver si se lo lava Ellos son muy espirituales Eso tiene hasta más fe Que el pastor No La fe no sirve Para que tú no trabajes La fe sirve Para darte la gracia Para trabajar Y ser productivo Alguien dígame Alguien dígame Esas personas Con sequía financiera Prefieren la apariencia Que la realidad El examen del Espíritu Santo En sus vidas Es más fácil Aparentar Estar bien Y ponen a Dios Como mampar El Señor me ha bendecido Preguntémosle a tu mujer Preguntémosle a tus finanzas ¿Alguien está entendiendo eso? Ok Pero escúchame Si tú estás pasando Por unas finanzas estancadas O si directamente Digámoslo así Estás en un hoyo Sin salida Financieramente Pastor Ya es que yo no es que deba Es que yo estoy en un hoyo ¿Cuántos quieren saber Lo que Dios te dice? Dios te dice Escucha lo que Dios te dice Ven a mí Estrecha tu relación conmigo Sé plantado Junto a mis corrientes De agua Yo haré que tú des El fruto a tiempo Haré que tu hoja No caiga Y todo lo que hagas Estando cerca de mí Manteniéndote conectado A mí Va a prosperar La clave La clave no es pertenecer A una religión Ni ir el domingo A la iglesia del pastor Rubén La clave es mantener Una relación estrecha Con el Espíritu de Dios Porque allí estás Recibiendo como un árbol Todos los nutrientes De Dios La habilidad de Dios La capacidad de Dios Y ese Dios Que trabaja contigo Que te da la capacidad De ser productivo Va a empezar A abrir las puertas Para que tú puedas producir Gente con un corazón Maravilloso Se perdieron de ser Influencia Para sus generaciones Por el pésimo manejo De sus finanzas Mucho silencio Hay aquí hoy Iglesia muy ordenada Diga conmigo Dios hará reverdecer Mis finanzas Cuando tú dices amén Diga Dios hará reverdecer Mis finanzas No pero dígalo con fe Dios hará reverdecer Mis finanzas Y si quiere hacerlo Con pasión Colóquese de pie Y hable proféticamente Diga Dios hará reverdecer Mis finanzas Dios me va a llevar A otro nivel Dilo con fe Dilo yo declaro Que Dios abre para mí Un nuevo nivel Financiero Dios va a llevarme A nuevos niveles De gloria Los tiempos de escasez Los tiempos de insuficiencia Los tiempos de pobreza Están pasando Y el Espíritu de Dios Me lleva a otro nivel De abundancia En bendición de mis hijos De mis generaciones Y del reino de los cielos Danles un aplauso fuerte Al Señor Ok Hablemos ahora De sueños Y propósitos Que también Se secan En el tiempo Pregunto ¿A cuántos Se les han secado Sueños y propósitos Que tenían en la vida? Yo no estoy en contra De soñar Soñar es una cosa Maravillosa Si se pone En el lugar adecuado Porque El poder soñar Es algo maravilloso Que Dios le ha dado Al ser humano En su forma natural Los sueños Son para el hombre Natural Lo que la fe Es para el hombre Espiritual Hay gente Sin fe Pero soñando Y con capacidad De soñar Que logra Hacer cosas Y Dios Lo va a respaldar En sus sueños Porque soñar Es creer Lo imposible Y eso es lo que La fe quiere hacer En el espíritu tuyo Pero nosotros No podemos depender Siempre de nuestros sueños Aunque ellos son vitales Para despertarnos A la conquista A la superación Y sobre todo A la fe El que no sueña No tiene la oportunidad De pensar En algo más grande Cuando el hombre Empieza a soñar ¿Cuántos aquí han tenido Algún sueño alguna vez? A ver le veo La manito de los soñadores Aquí Ok Yo sueño todo el tiempo Está despierto Cuando el hombre sueña Entra en los terrenos De lo que aún no ve Y es la fe La que le proporcionará La certeza Y la convicción Para esperarlo Y obtenerlo O sea Cuando Dios quiere Darte algo por fe Lo primero que pone En tu corazón Es un sueño Si tú vives Para ese sueño Te vas a ser Esclavo del sueño Y vas a ser un soñador Pero si tú tomas Un sueño Lo tienes en tu regalo Y le dices Señor Aquí le traigo Este bebecito ¿Qué le ponemos? Y Dios dice Póngale fe Ya tiene lo que se necesita ¿Qué es? Está viviendo En el mundo De lo invisible La fe La certeza De lo que se espera La convicción De lo que no Como no lo ves Tiene todo el ingrediente Para que trabajemos Porque Dios no trabaja Sobre lo que se ve Sino sobre lo que no se ve El hombre Trabaja en lo que ve En lo posible Dios trabaja En lo imposible Cuando el hombre Sueña con algo Que no puede tener Dios dice Allí hay un material Para sacar algo grande Y entonces Dios le dice Inyectémosle fe A ese sueño Vea mi palabra Vea lo que yo digo Créeme en lo que yo digo Respecto a ese bebé Que tienes en brazos A ese sueño Que hay en tu corazón Y cuando haces eso La fe va a producir Que pueda ser realidad Pero los sueños Todos Requieren de tiempo Persistencia Y sobre todo Los sueños Requieren de mucho trabajo No crea que usted Soñando ahí Esperando le va a llegar Usted tiene que soñar Y trabajar Con persistencia Y con dedicación Y es porque Los sueños Necesitan de tiempo Dedicación y trabajo Que muchas veces Se secan Antes de dar el fruto Algunos usted Los tuvo ya Próximo Listo Ya lo medía Y pum Se le cayeron Porque usted Descuidó El sueño Pero Dios Desea Volver tus sueños A la vida Dios desea Recoger los sueños Que se quedaron muertos En la mitad del camino Generalmente Se mueren Por la presión De la productividad Por la presión De tener resultados Ya Por la presión De tener Una imagen De ser vencedor Productivo Grande Y por esa imagen Dejas tirado Lo que te puede significar La grandeza De Dios Para tu vida Pero Dios Diga conmigo Dios va a reanimar Mis sueños Dios lo va a traer Al presente Dios va a llenarte De fe Y Dios te va a permitir Confiar y esperar En Dios Por ellos Por tus sueños ¿Quiere que le diga Lo que dice Dios Respecto a tus sueños? Ok Concéntrate en tus sueños Piensa en tus sueños En los que has dejado tirados En los que tú dices No eso era cuando yo estaba Muchacho Eso ya no Esto va a cambiar La vida es realidad Y la realidad es otra Ok Te entiendo carnal Te entiendo carnal Y no soy mexicano O sea que entiéndame Cómo le estoy hablando O sea 6 1 al 3 Venid Y volvamos a Jehová Porque Él la arrebató Y nos curará Y dio Y nos vendará Nos dará vida Después de dos días Y en el tercer día Nos resucitará Y viviremos Delante de Él Hay una mención Profética de Jesús Pero el 3 dice Debido a esa resurrección Debido a que el tercer día Jesús resucitó Dice Conoceremos Y proseguiremos En conocer a Jehová Como el alba Está dispuesta A su salida Y vendrá a nosotros Como la lluvia Como la lluvia Tardía Y temprana La tierra La obra de Jesús En su resurrección Te permite revivir Las promesas de Dios De bendición para ti Esa lluvia Temprana y tardía Habla de La bendición de Dios Sobre las cosechas Sobre lo que tú Estás cosechando Sobre lo que sembraste Y no has recibido fruto Sobre esos sueños Suspendidos en el tiempo Que crees Que ya están muertos Dios te está diciendo Hoy por la resurrección De Jesús Al tercer día Tú vas a tener Mi bendición Y yo voy a hacer Que produzcas Y voy a hacer Que venga la lluvia Temprana y la tardía La tardía En la que tú No esperabas Va a llegar Aunque tú crees Que ya no puede Si se puede Sara lo pudo A los 90 Tú lo podrás A esta edad Tú vas a hacer Cosas que piensas Que no podrás hacer Y es porque tú Crees que es en tu fuerza Es en la fuerza Del Dios del cielo Es porque Jesús Resucitó Que tú vas A reverdecer Tus sueños Alguien más Diga amén Aleluya Fuerte Fuerte Ese aplauso Al Señor Dejar tus sueños Tirados Por cobardía De enfrentar Lo que Dios Quiere hacer contigo Es volver a empezar De cero Y a Dios No le conviene Empezar de cero Muchas cosas Pero si es cierto Que todas estas áreas De nuestra vida Se pueden secar Dios quiere Reverdecerlas Y la forma En que reverdeceremos Es por el Espíritu Santo Diga conmigo El Espíritu me hace reverdecer Decíamos ahora Que los árboles Se secan Por el medio ambiente Una de las razones Es eso El calor El viento Hablamos también De las plagas Esas plagas Que hacen su obra Desde afuera Esos vientos Que sacuden Del árbol Esa nieve Que terminan secándolo Todo eso Está desde afuera Pero sabes una cosa Donde el árbol Pierde la capacidad De subsistencia No es afuera Sino adentro O sea Todo árbol Está Expuesto A que las circunstancias Climáticas Y de su medio ambiente Lo afecten Pero es La fortaleza De su raíz La que determina Que ese árbol Se pueda levantar Mira a nosotros Nos pasó Tenemos un árbol Lito en la casa Atrás No dabas Y no lastimes Ese árbol Un año Lo cuidamos Y vino El verano Y dio fruto Cuando llegó El otro invierno No tuvimos La capacidad Para cuidarlo Ni el tiempo Se secó Hasta que ¿Qué tocó hacer? Cortarlo Porque Además de que No decía Y no basura No hervía para nada Pues afeaba El patio De la casa Escúchame El grave problema No es lo que viene A ti El grave problema Es la capacidad De reacción Que hay en tu corazón Que hay en tu espíritu Que hay dentro de ti Ese arbolito Por cuidado De nosotros Dio fruto Pero las raíces Eran muy malas No tenía capacidad Para poder sacarle Fruto a ese árbol Nos tocaría vivir A mis hermanos Y a mí Esclavos De ese berrión De árbol A veces Le sacábamos algo Y yo no tengo tiempo Para esclavizarme De un árbol Ese árbol Requería De un pastor Encargado De cuidar las ovejas Atendiendo un árbol No puedo Usualmente Nosotros Tratamos de cambiar Y nos enfocamos En la parte externa De nuestro árbol Que somos nosotros Y la parte externa Del árbol No es que no sea importante Es importante En alguna medida En alguna medida Hay que cuidar el viento Hay que cuidar El sol Eso hay que cuidarlo Pero no es todo El secreto Para que un árbol Pueda revivir Está en el trato Que se le da A la raíz Es en la raíz Donde se produce El mal O el buen fruto De un árbol Es trabajando En la raíz Como tú lo puedes Secar del todo O lo puedes levantar Usted un árbol Lo corta Y usted no le ha matado La raíz Pero los que quieren Secar un árbol Verdaderamente lo secan Desde abajo Algunos le echan Hasta un químico En la raíz Y es cuestión De tiempo Para que se seque Tratar de salvar Tu matrimonio Con la famosa Vacaciones Podría ayudar Pero eso Solo Dará Verdaderos Resultados Si vas A la raíz De tu problema No a las hojas El problema De tu hogar No está en la falta De vacaciones Aunque requerimos Vacaciones El problema Está en la raíz Adentro En heridas En circunstancias Que no han sido O arregladas O planeadas Adecuadamente No hay acuerdos Espirituales Crear nuevas formas De productividad Estamos hablando En torno De finanzas Pensamos Que es la solución Voy a hacer Este negocio Voy a hacer Lo otro Esto me saca De la crisis Financiera Hasta que tú No cierres Aquello que te llevó A la escasez De hoy No podrás Salir del hueco Financiero Donde estás Cuanto más Dios te confiera Y cuanto más Dios te conceda Más herramientas Tendrás Para que tu fracaso Sea más grande Primero hay que ir A la raíz Diga conmigo A la raíz Hay gente Que ganando La mitad De lo que gana Vive mejor que tú ¿Por qué? Porque su raíz Es diferente A la tuya Porque tú recibes Tu sueldo Y te vas con la familia A comer A ¿Cómo se llama? A uno de los restaurantes ¿No? Sweet chalet Te vas para Sweet chalet Los viernes en la noche Sabroso Somos una familia Estamos unidos Nos felicito Lo que pasa es que El otro Que gana la mitad Tuya Él no se va Para su chalet Ni se va a comer Hamburguesas Ni pizza El viernes Él se va a mercar Para que en la casa Haya comida Y mientras tú tienes Una casa Que vale dos mil dólares Él se va a pagar Un bein man No porque él sea Menos que tú Ni le falte fe Sino porque Él está trabajando En un proyecto Serio de familia Y sabe que Dios Lo va a llevar De triunfo en triunfo Y de gloria en gloria Y él sabe que El estado postre de su vida Será mejor que el primero Entonces lo hace con fe Mientras tú no trabajes En tu raíz Hagas lo que hagas Unjate quien te unja Ten lo que tengas Tendrás siempre Los mismos resultados Si no trabajas En tu raíz La prosperidad De hoy Solo será Un respiro Que te crea Un abismo más grande Donde el sumergirte ¿Por qué están Tan serios hoy? Si supuestamente Estamos en un mensaje De esperanza ¿No? Vamos a reverdecer Hablemos de los sueños Tú podrías inventar Y reinventar Tus sueños Pero si solamente Lo dejas ahí Solo crearías esperanzas Oh si voy a cambiar Eso me da fuerza Para levantarme Mañana lunes Con la nevada A trabajar Porque tengo Un sueño Por conquistar Está bien Pero hasta que No vayas a la raíz De tu fracaso actual Yo te aseguro Que tus nuevos sueños Solo se añadirán Al cúmulo de fracasos Que has tenido Hay que ir a la raíz Mira el que está A su lado Dígale hay que ir a la raíz Dígale Dígale No se enoje Hay que ir a la raíz Escúchame Tratar con nuestras Circunstancias No garantiza la solución De tu sequedad El origen De tu sequedad No está Por las circunstancias Que rodean tu vida Sino por lo poco Que tienes dentro de ti Para superarlas Hay gente Que ha vivido Los mismos problemas Tuyos Y hasta más graves Y están paraditos Y en bendición ¿Por qué? Porque ellos Tenían una raíz Más fuerte ¿Cómo poder Mantener esa raíz fuerte? La relación Íntima Con Dios No es que un pastor Te unja con aceite No es que mandes Una ofrenda A otro ministerio No es que hagas Un pacto económico Es que dejes Que el Espíritu Santo Te nutra adentro Y cuando el Espíritu Te llena de su gloria Tendrás la capacidad Para aguantar el viento Para aguantar la nieve Para sacar los hongos Que te están robando Tu productividad Para acabar Con las plagas Demoniacas Que vienen contra ti Porque estás equipado Una vida espiritual Seca Es la razón De todas las demás Sequedades Del ser humano Quien está lleno Del Espíritu Enfrenta lo que sea Y lo vence Lo que sea Hasta la muerte Hasta la muerte Es por eso hijos Que necesitamos Urgentemente Establecer Y restablecer Una mejor relación Con el Espíritu de Dios No es una opción Para esta generación Puede ser una opción Para la religión evangélica Que aprendiendo conceptos Vive una religión seca Pero no para la generación Que estamos levantando Lo que tenemos que hacer No lo podremos hacer En nuestra fuerza No tenemos la capacidad No tenemos el poder humano No tenemos la habilidad No tenemos el dinero No tenemos la gente Y no te estoy ofendiendo Te estoy poniendo en la realidad Lo único que nos permitirá Ser una verdadera generación De transformación Es llenarnos del poder Del Espíritu Santo Porque Él ha dicho No es por fuerza No es por ciencia Es por mi Espíritu Ese es nuestro recurso invaluable Si nos llenamos del Espíritu Tendremos todo Para hacer lo que Dios quiere que hagamos Si te llenas del Espíritu Serás mejor padre Serás mejor madre Mejor esposo Mejor empleado Habrán finanzas Dios te abrirá puertas La mente de Cristo Operará en tu trabajo Dios te dará productividad Salvarás enfermo Salvarás a otros Harás un destino de gloria Solo por el poder del Espíritu Santo Apártate del Espíritu Santo Llénate de razones religiosas Llénate de doctrina Llénate de rabias humanas No vas a lograr nada Solo se hace por el Espíritu Jehová de los ejércitos Dice No es con ejército Es con mi Espíritu Hijo tú necesitas reverdecer tu fe No te conformes a una fe conceptual Evangélica Retórica Necesitas reverdecer tu vida de oración Con una oración raquítica Tus resultados serán raquíticos y pobres Necesitas reverdecer tus compromisos con Dios Tu fidelidad a Él Tu servicio al reino Tu fidelidad a la palabra Necesitas reverdecer ¿Cuántos quieren que Dios les haga reverdecer en todo? Pues reverdece en tu compromiso con Dios Vuelve al Evangelio Cambia Volvamos a las calles Hagamos lo que tenemos que hacer Vamos a invertir nuestro tiempo y nuestra vida En lo que verdaderamente da fruto Esta mañana venía con Angie Y me llamó la atención No se lo dije a ella Pero me llamó la atención lo que me dijo Dijo mi amor Así me dijo en el carro Ahora que venimos Yo no puedo seguir Quedándome en la casa por el embarazo Yo quiero ir al Evangelio Cambia Así sea llevar sándwich Sea llevar café para los muchachos Porque ahí me hace falta Estar en la calle Haciendo la obra de Dios Y por supuesto Un hijo no es un problema Para que yo haga el reino del día Un hijo es un estímulo Para hacer lo que Dios dice Que tengo que hacer Alguien dígame Necesitamos retomar nuestro esfuerzo Nuestra valentía Nuestra entrega Aclarando que yo estoy muy agradecido Por el cambio que ha habido en esta iglesia Marquito Los que llevan más años Alejandro ¿Qué más? Que llevan bastante tiempo Chantal Jorjito A nosotros nos tocó A nosotros nos tocó cultos Con nevadas más pequeñas que estas Con tres personas ¿Cómo va a ir una iglesia esta nevada? O sea que ustedes han crecido mucho Un aplauso al Señor Por el presidimiento de ustedes Y también nos tocó Long weekend Con cinco personas en la iglesia Porque todos en la familia Estoy en la familia ¿Cuándo los saco? Ya en esta iglesia Hay long weekend Hay lo que sea Y todos estamos firmes Ustedes han crecido Pero necesitamos Hacer que reverdezca Totalmente la gloria de Dios Sobre tu vida Tú no fuiste diseñado Para el nivel que tienes hoy Tú fuiste diseñado Para algo tan grande Que tú hoy no lo entiendes ¿Sabe qué dice Habacuc 1.5? Dice Mirad entre las naciones Y asombraos Porque haré una obra En vuestros días Que si os la contare No la creeréis Escúchame hijo Tú no sabes Lo que Dios está haciendo contigo Ni el plan que tiene para ti Dios no está soñando Que tú puedas morirte En la situación en que estás Y acabar tus días Como un emigrante Que vivió bien en Canadá Dios tiene unos planes Para hacer historia contigo En el mismo infierno Del infierno sabrán de ti Sabrán de tu fe Sabrán de tu poder Tus hijos te van a imitar Porque te van a amar Y van a querer ser como tú Y no hablo solo De nuestra vida devocional Hablo también De nuestra vida personal Y de sujeción Levante la mano Antes de lo que viene Y diga Señor recibo Ok ¿Cuántos quieren que Dios Haga reverdecer su vida? Muchos de nosotros Queremos vivir Con los beneficios De ser hijo de Dios Pero no queremos vivir Pegados a Dios Dame Dame lo que necesito Y Dios dice ¿Y tu vida no me la vas a entregar? Tienes que entregarme Tu vida primero Entonces le sacamos doctrinas Y usamos Las predicaciones Pseudopredicaciones Después hay comentaristas Religiosos de internet No ahora es que la gracia Pero mentiras Todas esas son Sofirmas religiosas Del diablo Para que Dios No pueda hacer en ti Lo que Dios quiere hacer A mí que me importa Lo que diga un predicador A mí me importa Lo que Dios tiene Para mi vida Cuando estoy en un problema Yo no puedo llamar A ese predicador A que me ayude A sanar un hijo A restaurar mi vida A bendecir mis finanzas Ahí tengo que clamar Es al Dios del cielo Por eso hago lo que Dios dice Alguien dígame Tu vida reverdecerá ¿Cuántos quieren reverdecer? ¿Sabes cuándo? Cuando tú ames Como Dios ama Cuando tú perdones Como Dios te ha perdonado Escúchame hijo Tu vida va a reverdecer Cuando tú obedezcas Con la humildad Con que Jesús Obedeció en la tierra A los hombres Y al Padre Tú reverdecerás Cuando trates A los demás Como Dios Te ha tratado a ti Cuando tú aprendas A dar Como Dios te ha dado Dios te dará Como tú das Cuando aprendamos A esperar Como Dios espera de ti ¿Cuántos sientes Que Dios lo has esperado? Yo a veces hasta me asombro Yo le digo en mi oración Pirripea Le digo Ah, vos si has sido Muy, muy alcahueta Conmigo ¿Cómo me seguís esperando? Y sigue esperando Y nosotros Tiene que ser Ya, ya, ya No, despacio Espere como Dios espera Tú reverdecerás Cuando tú aprendas A confiar En Dios Como Dios confía en ti Porque Dios confía en ti Y por eso sigue Trabajando contigo Tú reverdecerás Cuando comiences A actuar Como Dios actúa Reverdecerás Cuando hables Como Dios habla Y escuche esto Sobre todo Para los jóvenes Y para los que están Todavía buenos mozos Cuando tú vistas Como a Dios le agrada Más que como quieres Lucir Ante los hombres Cuando estés pensando En lucir sensual Sea hombre o sea mujer Porque ahora es igual Cuando tú pienses En agradar más a Dios Que en lucir Como un chico Una chica Y un hombre Metro sexual Yo prefiero ser Un hombre Metro espiritual Las mujeres Estamos levantando Una generación Que tiene que vestir Como hijas de Dios Y no solo en la iglesia No en la iglesia Tú te conoces No en la iglesia Tú te conoces En tu vida privada Es allí donde Estás dándole Una información A Dios Y al diablo De quien tú eres Y ustedes saben Que nunca he predicado Vistas y con faldas Largas Yo no he predicado Eso Nunca lo he hecho No lo voy a hacer ¿Para qué lo voy a disfrazar? ¿Para qué le voy a enseñar? ¿Disfrace? ¿Para qué voy a convertir La iglesia En una fiesta De Halloween perenne? Un montón de disfrazados Pero viste Como para Jesús Que Jesús diga Esa vida Hay que reverdecerla Esa vida Está aportando Mi gloria Esa vida Habla de mí Más que de él O de ella misma Alguien dígame Cuando tú comiences A creer Lo que Dios Ha dicho de ti Tu vida Va a reverdecer Esto sólo ocurre Cuando tú mantienes Una relación Íntima Con el Espíritu De Dios Haz del Espíritu Santo Tu amigo Tu confidente Tu aliado Haz del Espíritu Santo El testigo De cada pensamiento Y actuación Tuya Haz del Espíritu Santo La fuerza Con la que actúas Y enfrentas Sus problemas Haz del Espíritu Santo La inspiración Para vivir Una vida Sobrenatural Y te cuento Lo que pasará Contigo ¿Cuántos quieren saber Lo que pasará Contigo? Lo voy a leer De nuevo Joel Capítulo 2 Sólo versículo 26 Al 32 Dice Oiga lo que pasará Comeréis Hasta saciaros Y alabaréis El nombre De Jehová Vuestro Dios El cual hizo Maravillas Con vosotros Y nunca jamás Será mi pueblo Avergonzado Y conoceréis Que en medio De Israel Estoy yo Y que yo soy Jehová Vuestro Dios Y no hay otro Y mi pueblo Nunca jamás Será avergonzado Y después de esto Después de esto Derramaré Mi espíritu Sobre toda carne Profetizarán Vuestros hijos Y vuestras hijas Vuestros ancianos Soñarán sueños Y vuestros jóvenes Verán visiones Y también Sobre los siervos Y sobre las siervas Derramaré mi espíritu En aquellos días Y daré prodigios En el cielo Y en la tierra Sangre y fuego Y columnas de humo El sol se convertirá En tinieblas Y la luna en sangre Antes que venga El día grande Y espantoso De Jehová Y todo aquel Que invocar El nombre De Jehová Será salvo Porque en el monte De Sion Y en Jerusalén Habrá salvación Como ha dicho Jehová Entre el remanente Entre el remanente El cual Él habrá nombrado Vienen tiempos De reverdecimiento Para la iglesia Para esta ciudad Pero eso No va a ser Porque caiga del cielo Sobre la ciudad Va a ser Porque caiga De la relación íntima En ti Va a reverdecer Tu vida Y tu vida Se convertirá En sombra Para otros Para que otros A la sombra tuya Puedan reverdecer Con la gloria de Dios Otros que no tienen La capacidad espiritual Para entender Que hay que buscar A Dios Serán reverdecidos Por tu búsqueda Serás usado Por Dios Para bendecir A otros Hoy vamos a tener La Santa Cena Y quiero decirte Esto La Biblia Habla de la vara De Aarón Que reverdeció Que es uno De los tres elementos Que está En el lugar Santísimo El Espíritu Que reverdeció La vara De Aarón Que es Cristo Es en la vara De Aarón Cristo El que reverdeció El que se levantó De entre los muertos Ese mismo Espíritu Que levantó A Jesús De entre los muertos Va a reverdecer Tu vida No quedará Rastro De tu pasado Te estoy hablando Proféticamente Yo no sé Si tú lo quieres Recibir O si quieres Guardarlo en tu mente Como una predicación Del Pastor Rubén O si quieres Asumirlo Como una palabra A Dios Para tu vida Reverdecerá Tu vida Y no quedará Rastro De tu pasado Vendrán Días De gloria Sobre ti Días De resurgimiento Días De fructificación Como nunca Lo has tenido Y los hombres Sabrán Cuál es el Dios Con el que tú Tienes relación Íntima Patrísima Gracias por ver el video.